Vamos a cambiar de tema y vamos a ingresar ya a nuestra secuencia electoral. Aquí invitamos a candidatos al Congreso para que expongan sus propuestas. Hoy tenemos la visita de Alejandra Argandoña. Ella es candidata por el partido Alianza para el Progreso. ¿Cómo está Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carlos. A usted por aceptarla. Va con el número 31. Y el señor José Antonio Torres Iriarte, candidato del partido APRISTA, va con el número 15. ¿Cómo está, señor? Muchas gracias por la invitación. Estoy a disposición para atender las preguntas que se planteen. Muy bien. Bueno, ayer hemos tenido un debate, yo diría, hasta cierto punto decepcionante por la actuación de muchos de los candidatos que estuvieron ayer en el mismo. Que no es debate tampoco. Fue una exposición de propuestas e ideas. Comencemos por uno que es el centro de los mayores debates actualmente. Y es si es que los congresistas deben seguir gozando de esta prerrogativa de la inmunidad. Bueno, a ver, usted, Alejandra, ¿qué opina? Bueno, yo creo que ningún congresista o ningún ciudadano de APRISTA se va a sentir representado por alguien que está completamente blindado. Nosotros estamos de acuerdo como bancada en la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero básicamente por el 90% en tema de delitos comunes. Porque obviamente, si nos ponen en los delitos de función, pues no. Si nosotros cumplimos la labor fiscalizadora, muchos de estos malos elementos o malos funcionarios nos pueden empapelar y no es lo que se quiere. Yo creo que sí debe haber el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, sobre todo para el tema de delitos comunes. Porque creo que nadie se va a sentir representado con un representante, un congresista que esté completamente blindado. Y usted hace un mea culpa por su partido, porque en el Congreso pasado ocurrió eso justamente, protección y está el caso de Don Aire, el caso de Vinicio Ríos. Don Aire, ¿cuánto tiempo pasó para que le quiten la inmunidad? ¿Qué pasó con su partido en ese accionar? Sí, yo creo que ahora justamente es momento ya de mirar para adelante. Creo que sí, hasta al mismo partido le sorprendió. Pero creo que justamente eso ha sido una de las lecciones que nosotros hemos podido ver y ahora replantear el tema de la inmunidad. Justamente a partir de estos casos, nosotros lo que queremos es justamente seguir con el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, para que eso no vuelva a pasar. A ver, usted también, señor candidato por el APRA, ¿hace un mea culpa respecto al mal uso de la inmunidad en el Congreso pasado o no? Bueno, definitivamente, pero creo que como abogado y profesor universitario tengo el deber de hacer de esta campaña una tribuna de docencia política. Y quiero decir al país que el derecho parlamentario reconoce la inmunidad parlamentaria como una vieja tradición parlamentaria que nace en el derecho sajón, el británico, europeo, llega a América Latina y hay que respetarla. Sin embargo, inmunidad no significa... Quisiera que fuese más específico porque el tiempo no gana. Sí, estoy a favor del principio de la inmunidad parlamentaria, pero no a la violación de los derechos que se pueden expresar a través de la impunidad parlamentaria que de ninguna manera el APRA va a respaldar. Pero a ver, pero podría ser más específico, ¿en qué casos debería haber inmunidad y en otros no? Usted ha señalado tres casos específicos de Alianza para el Progreso, un partido que ha tenido representación parlamentaria hasta el 30 de septiembre, donde ha habido una situación de fuerza para poder detener a una persona condenada por la Corte Suprema de la República, el caso del general Don Aire, miembro de la bancada de APP. El caso de Vinicio Ríos también. El caso de Vinicio Ríos y otros casos más. Creo que el APRA, que tiene una larga tradición parlamentaria, nunca ha tenido un caso singular o particular de alguien que se haya valido de la inmunidad parlamentaria para no ser detenido o no ser puesto a disposición de la justicia. Y hemos tenido representación desde el año 31. En estos días se ha conocido el caso de Luciana León. Es miembro de su partido. Todavía no se le puede, obviamente, procesar porque está con inmunidad. Ella pertenece a la comisión permanente. Por eso le preguntaba yo si hay un mea culpa del APRA en casos en los cuales votaron en favor de mantener bajo esa protección a ex-congresistas como Edwin Lunaire. Creo que el APRA tiene una tradición democrática y si tiene que ser mea culpa ante el país, lo hacemos en ese momento. Pero, sin embargo, rescato que el derecho a la inmunidad parlamentaria es un derecho inherente a la función parlamentaria. Quebrarla, desaparecerla, liquidarla significa no garantizar el ejercicio pleno del ejercicio parlamentario. Alejandra, ¿qué responde usted? Porque ha hecho referencia a un partido. Yo creo que, bueno, los partidos tienen que aprender de los errores, ¿no? Y es un poco lo que nos estamos haciendo nosotros como bancada en el tema del levantamiento de la inmunidad. Entonces, si bien es cierto, también está el caso, como bien lo dijiste, Carlos, de Luciana León, que si bien es cierto está investigada, pero está protegida por el tema de la inmunidad parlamentaria. Entonces, creo que también invitamos a los otros partidos para que se sumen y para que también un poco trabajen en el tema del levantamiento de la inmunidad. Porque creo que ahora lo que quiere la población, los ciudadanos, es que nadie esté blindado, ¿no? Y que el político sea realmente representante del pueblo. Y eso no solamente parte de un compromiso de la enza pre-preso, sino también debería de ser de todos los partidos. Ok. En el tema de lucha contra la corrupción y, como usted dice, no blindar a políticos, bueno, se ha conocido una investigación a su líder, César Acuña. ¿Qué nos garantiza que ustedes no lo van a blindar, no van a promover investigaciones a miembros de su partido? Si es que obviamente hay parlamentarios que llegan al Congreso por Alianza para el Progreso. Sí. Nosotros en realidad somos muy respetuosos de la labor y lo dejamos todo a manos de la justicia. Como bien sabes, nuestro líder es un empresario exitoso y se va a someter debidamente a las investigaciones pertinentes. Entonces, lo dejamos a la justicia. Nosotros respetamos mucho el tema de la ley y a partir de eso nos vamos a regir a todo lo que se venga como sistema. ¿Le cree usted lo de la Alianza para el Progreso? Yo creo que APP o Alianza para el Progreso es la expresión más cabal de la nueva forma de hacer política. Un partido que nace desde una universidad y un liderazgo regional sin doctrina, sin propuestas, sin filosofía, sin plataforma política. Creo que Alianza para el Progreso aún no es un partido político, puede ser un partido en proceso de formación y creo que su líder no tiene el perfil para ser un líder nacional en el campo político. Bueno, Alejandra, ¿APP tiene doctrina? Claro que sí. ¿Cuál es? Nosotros, justamente, yo me afilié a APP porque colindo mucho con el tema de los lineamientos políticos. ¿Cuál es la doctrina de APP? Con el tema de trabajar con los sectores vulnerables, con el tema de luchar por la igualdad de oportunidades, el tema de la lucha en contra de la corrupción. Pero le pregunto por la doctrina. Y el tema, sí, justamente, el tema, básicamente, luchar, trabajo y justicia social para todos. Básicamente eso. Y me ha hablado un poco en el tema de que nosotros no tenemos, no somos un partido estructurado. Yo creo que sí. Y justamente nosotros aprendemos de nuestros errores, cosa que no lo veo mucho en otros partidos. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto... Yo creo que fuera, no quiero poner serotipos, pero mi compañero, el otro candidato me está hablando de que no está de acuerdo con el tema de levantar la inmunidad parlamentaria. Entonces, si supuestamente estamos hablando en correcciones o medidas para el tema de la lucha anticorrupción, ¿por qué no puede estar de acuerdo con el tema de levantar la inmunidad parlamentaria con el tema de delitos comunes? Y uno de los casos emblemáticos es la investigación que ahora se está haciendo. A ver, a ver, sí, eso ya lo hemos tocado, pero yo le consultaba sobre el tema de que si, lo ha dicho el amigo Torres, que no hay un partido político definido en Alianza para el Progreso. Yo creo que sí, somos un partido. ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Bajo qué criterio? Bajo qué criterio, porque nosotros trabajamos justamente con la doctrina de defender los derechos de las personas más vulnerables, sobre todo de trabajar para tener la igualdad de oportunidades. Entonces, actualmente hay más de 3 millones de peruanos que no tienen ni agua, ni luz, ni desagüe. Imagínate, en el siglo XXI. Entonces, obviamente se tiene que trabajar. De hecho, el Congreso no hace obras ni es presidente, pero podemos cumplir una función fiscalizadora y básicamente coordinar con los entes para que esto llegue, ¿no? Y que sobre todo que el beneficio y las cifras que suben sobre pobreza sea reflejado realmente en la ciudadanía, en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y sobre eso nosotros apuntamos. Claro, esa es la situación actual del país, pero me sigue quedando la duda en el tema de la doctrina. No lo veo muy claro. ¿Usted está convencido de la explicación de la...? No, no me convence y en realidad respeto sobre todo el entusiasmo con el que se trata de explicar lo que no existe. O sea, el APRA es una alianza popular revolucionaria americana, tuvo una fundación, ayer la Torre publicó más de 20 libros, el Antimperialismo del APRA, Espacio de Tiempo Histórico, 30 años de APRISMO. Yo dudo que el señor Acuña o algún miembro del partido Alianza para el Progreso haya intentado, siquiera, publicar una obra que condense o explique en forma sumaria, simple o breve, el ideario político de APP. APP tiene presencia regional, tiene presencia municipal, tiene una gran universidad que es el brazo, en mi concepto financiero, que respalda el trabajo político de APP. Yo creo que fuera de cualquier argumento o libros, nosotros creo que tenemos que hablar sobre... bueno, creo que hay muchos grandes cargos, grandes experiencias que ha tenido muchos políticos y grandes excepciones. Yo respeto mucho la experiencia, pero tendríamos también que podernos a pensar de que las grandes experiencias, los grandes cargos, ¿qué se ha hecho realmente por el país? Yo creo que ahora lo que el país quiere es acción, es fuera de tanta teoría realmente que el congresista se ponga a recorrer, a comprometerse con el ciudadano. Es un poco, como bien lo dices, nosotros tenemos bastante presencia en el interior y justamente porque nosotros hemos recabado las necesidades... ¿P es un partido de centro, de derecha, de derecha, de izquierda? Nosotros no queremos etiquetarnos, ¿no? Somos obviamente de centro. No, nosotros etiquetarnos simplemente es una definición. Claro, básicamente nosotros nos consideramos un partido de centro. ¿Por qué? Que luchamos con... nosotros queremos hacer una función fiscalizadora, pero no obstrucionista. No queremos coordinar con el Ejecutivo porque lo que tenemos que plantear son soluciones y mirar hacia adelante, ¿no? Conjuntamente. Entonces, yo creo que a partir de eso nosotros queremos utilizar la justicia y que cualquier tema llegue a los sectores vulnerables y se pueda... que cualquier tema de incremento en la economía se vea reflejado en el mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Doctor, Mauricio Mulder adelanta que va a promover la vacancia presidencial, si es que llega al Congreso. ¿Usted lo apoya? Porque hay gente de su partido que no lo apoya. Mauricio Mulder expresa la posición política del APRA no solo porque es el presidente de la Comisión Política, sino porque en sendos... ¿Pero usted lo apoya o no? Yo lo apoyo. Yo lo apoyo como una iniciativa de la cédula parlamentaria. La iniciativa de la plesa cuando se establezca, se instale el nuevo Congreso el 1 de marzo. Pero, sin embargo, le digo al país que toda propuesta de esta naturaleza necesita el respaldo de otras fuerzas políticas, porque ninguna fuerza política, señor Villarreal, va a tener seguramente más del 50% de la representación nacional. Y para que se dé trámite a la vacancia y para que se debate y para que se apruebe finalmente, se requiere no menos de 800... Sí, eso lo sabemos, pero lo que le pregunto yo es que si usted... O sea, usted está a favor de la vacancia presidencial. Sí, como... Si es que llega al Congreso. Yo sí promovería una vacancia... Y si se promueve, sí, lo firmaría. Pero, realistamente, creo que el APRA, si no tiene el concurso de otras fuerzas políticas, su promocito no sería válido, ¿no? ¿Usted qué piensa, Alejandra? Yo creo que ahorita, más que en una vacancia, tenemos que fijar metas claras, ¿no? Coordinación, no estamos de acuerdo básicamente con el tema de la vacancia, sino... ¿Por qué no se ha de acuerdo? Porque creo que ahorita tenemos que priorizar los temas y que tenemos que trabajar, sobre todo, con problemáticas de a pie, inmediatas, como el tema de seguridad ciudadana, como el tema de violencia contra la mujer. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que enfocar en ese tan poco tiempo que tenemos, que es un año, ni siquiera son dos años, sino un año y medio, en hacer políticas y coordinar conjuntamente para hacer hechos concretos, ¿no? Para promover cosas concretas. Para terminar, ¿está usted de acuerdo con el enfoque de género? Yo creo que todo, cualquier iniciativa para empoderar a la mujer y eliminar, erradicar el tema de la violencia contra la mujer, se tiene que dar, ¿no? Yo creo que es algo súper importante. Tenemos que acabar con el tema de feminicidios, con el tema del machismo, y todo empieza por la educación. ¿Usted qué piensa? Bueno, en realidad, creo que el concurso, el concurso de hombres y mujeres en un país como el nuestro, exige el mutuo respeto a las políticas de Estado, las políticas públicas de estar direccionadas y hacia la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad, de una familia. Soy, en lo personal, pro vida y pro familia, y creo en respeto pleno a los derechos humanos en el campo de las mujeres, en el campo de los hombres. Ahora, me interesaría mucho... ¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario? En el GAPRA hay total libertad para opinar. ¿Pero qué piensa usted? En lo personal, creo que hay que buscar formas alternas al matrimonio igualitario. ¿Formas alternas? ¿Por qué? Porque tengo una posición muy personal. Yo tengo... Díganmela. Bueno, en realidad pensaba que el debate político podía ir hacia temas de mayor importancia, presupuesto de nación, fiscalización, decretos de urgencia... ¿No lo considera importante eso? Creo que en el país, en la agenda legislativa, en la agenda política, es un asunto de segunda importancia. ¿Es un asunto de segunda importancia, cree usted? ¿Por qué? Porque la agenda política no la ponen los medios, la agenda política la ponen los partidos, ¿no? Por eso, y hay partidos que están discutiendo sobre ese tema. Sí, pero le repito, en el APRA no hay unanimidad sobre ese tema. No, pero acá nosotros no ponemos agenda, simplemente tratamos los temas que en el aspecto, o en el espectro político se ponen en agenda, y eso lo ocupan los partidos. Si usted me quiere, digamos, exigir o plantear una respuesta, yo podría decir que sí estoy de acuerdo. Yo le estoy preguntando, no le estoy diciendo nada. Si eso le parece razonable, sensato, le digo con toda franquia... Yo le pregunto a usted su opinión. Acá no exigimos nada a nadie. Invitamos para que ustedes expongan sus propuestas, y en base a ello le hacemos preguntas. Sí. Por eso le pregunto su posición. Le digo que en el Partido de APRA existe un sentimiento mayoritario, hasta la propuesta que usted está planteando. Y yo soy una persona disciplinada, que pertenece a un partido orgánico, que toma acuerdos. La célula parlamentaria va a tomar acuerdos por mayoría o por unanimidad, y serán respetados por los miembros que integran la célula parlamentaria. ¿Es un tema de segundo nivel, diremos así? No, para nada. Eso no puede ser un tema de segunda importancia. Tenemos que reconocer y respetar a esta población vulnerable, el LGTB, y se tiene que trabajar para respetar sus derechos, sobre todo los derechos patrimoniales. Yo creo que es algo que tiene que ser también puesto en agenda, porque todos tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo creo que es algo importante. Yo también protejo y creo en la familia, pero también creo que todos merecemos los mismos derechos. Se tiene que trabajar por todas las poblaciones. Muy bien. Entonces, les pido a ustedes 30, mejor dicho, 30 segundos a ustedes, para que digan sus palabras finales al electorado que los está viendo en estos momentos a través de RPP. Alejandra. Yo primero. Bueno, les quiero decir de que los jóvenes podemos, que creo que tenemos toda la capacidad, todas las ganas para poder accionar. Quien les habla ha trabajado con poblaciones vulnerables, mujeres, niños, adultos, mayores, y reafirmo mi compromiso, sobre todo mi compromiso, los valores por querer trabajar para defender sus derechos. Y no se olviden de que este 26 de enero marquen la A, de Amor, y escriban el número 31 de Año Nuevo, Congreso Nuevo. Gracias. Muy bien. Gracias, Alejandra. Señor Torres, su palabra final. Soy José Antonio Torres, y de arte. Milito en el partido de Ayer la Torre de los 16 años. Soy abogado, profesor universitario, y tengo formación política. He trabajado en el APRIMO desde mi primera juventud, y seguiré en el APRA más allá del 26 de enero. El APRA esta vez plantea restablecer la separación de poderes, ir hacia la fiscalización del Poder Ejecutivo, revisar con rigor los decretos de urgencia, ir hacia la designación de los nuevos miembros del TC, cuyo mandato está vencido, y bregar para que la fiscalización sea efectiva en el campo del presupuesto, en el campo de la legislación, y en el campo, sobre todo, de los decretos de urgencia, que de manera unilateral ha dado el gobierno al no existir un Congreso establecido. Y reitero, mi voluntad de que hubo un golpe de Estado el 30 de septiembre al establecerse la disolución del Congreso. Muchas gracias, señores. Soy el número 15 del APRA. Muchas gracias. Entonces, a Alejandra Argandoña, candidata de Alianza para el Progreso, va con el número 31, y al señor José Antonio Torres del APRA, candidato con el número 15. Suerte para ustedes en la campaña electoral. Muchas gracias. Señores, vamos a los titulares, y luego seguimos con nuestra central de informaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!